La hora de todos los hechos policiales con Choro Noticias Ay no, que miedo Y adelante Cholo Raterazo ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a su secuencia Choro Noticias Donde los Choros, te traemos la primicia Bien, Guillermito, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás maestro? Ya sal de acá a la reunazo, ojalá te pudras Un saludo a todos los amigos de los chistosos, ahí en el penal Acá en el penal siempre los sintonizamos ¿Cuándo viene Pepe, para cuadrarlos? Bueno, Giovannita también está ahí, ¿no? Oh Chino, pasa la voz Pe, campanea ¿Está Giovannita o no? Giovannita, ¿cómo estás? No te puedo ver de acá de penal, mi amor Hola Chorazo, prometo que te voy a mandar tu fruta, ¿ya? Vamos Trabajen pues Guarda ahí para la baila, para mejorar la baila Estos están montos, están escapando la gente O sea que está, no, 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 no De escape a matarte Vamos a conforrobar Inforrobando siempre amigos Inforrobando, primera noticia Ladrones sin remedio Luego de reducir a los vigilantes y al chofer de un camión de Perú Pharma nuestros amigos choros se llevaron 2.500 soles un aplauso para estos muchachos no hay nada que hacer un aplauso para estos valerosos delincuentes podemos apreciar imágenes de los choros que se llevaron 2.500 soles no solo eso, también se han llevado medicamentos, más de 3.000 soles de medicamentos que han sido donados gentilmente para nuestro sindicato de choros, así que ya saben los amigos que tienen una enfermedad, han sido baleados gentilmente comunicarse con la asistenta social para que le provea de estos medicamentos son bergamazol, nitrolón y bergamarín y espermín también, ya para cualquier infección que tenga, siempre el sindicato de choros a su servicio ¿Quién? ¿Quién es la cabeza de la banda? ¿El cabeza de la banda? ¿El pitufo Gerardo? ¿De la banda de los pitufos? Claro, él se lleva unos polvitos esos que son para tomar bebé para los bebé, para los bebé esos polvos que son ese es feyatú bien, seguimos con seguimos inforrobando desplumaron a los colegas de ATV los burracos le chorearon se fueron por la tarjea se les bajó la llanta bajaron a cambiar lo pusieron al toque bueno estamos en una encrucijada porque si bien es cierto apoyamos a nuestro colega los choros también los de ATV son primos hermanos de nosotros y bueno se han llevado sus cámaras se han llevado también celulares más de 27 mil soles se han llevado los choros siempre en botina pero son amigos son colegas también choros plantados son surracos no pueden chocar con la familia así que si es posible ya devuélvanlo ya van a ser recompensados hablen con Ney nomás ya él le va a la suya amigos siempre colaborando con los famichés ah si me había olvidado gracias mi compadre mi compadre Salsichachina siempre atento con los datos hoy día precisamente la dirección de entretenimiento y recreación del penal ha programado para los colegas choros una sesión de Strictive que le parece muchachos un aplauso para el jefe penal un aplauso para el jefe penal que pase la primera ahí está vamos a ver el Strictive para la gente a ver adelante mamá mamá no 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 puedo hacer porque no siguen baby baby take off your coat real soul baby take off your shoes help you take off your shoes baby take off no no está que se pela parece culebra está que se pela no 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 mamá ay no 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 es no el malque cabrón jajajajajaja no 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 te saques no tople no tople no tople no tople no jajajajajajaja jajajajaja ya es nomá un aplauso jajajajajaja jajajajaja jajajaja jajajaja jajajajaja que pase la siguiente jajajajajaja Strictive en el penal jajajajajajajaja que rico ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Basta! ¡Qué corto tenés! ¡No! ¡No! ¡Maldita! ¡No! 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 ¡Eso, manito! ¡Suficiente, suficiente! Ahí está al lado, muchachos. El agradecimiento para la Dirección de Recreación acá de Penal por enviado a este muchacho. Muchachos, este es mi cariño para ustedes. Ya, feliz Navidad. No embaracen estos días. Bien. Amigos, tenemos que seguir con el trabajo y seguimos inforrobando. Así es. Un ratito vayan por allá, rapidito nomás que después me toca. Después me toca. Muchachos, déjenme algo, ¿ah? Tienen la puerta y no va a entrar Vanessa. Un aviso de servicio a la criminalidad. Por favor, aquella persona que ha encontrado un pasamontañas y una pistola de 45, calibre 45, que pertenecen al ranqueado Choro Julito Menéndez, alia Boquesopa. Ya saben, por favor, devolver porque son sus herramientas de trabajo. Acercarse al canal, preguntar por Fabio o por el Conde y devolverle a ellos, por favor, amigos, ya. Ahora, atacando más, Choro Noticias, donde el Choro te trae la primita. Me voy, hermano, porque me están esperando. Muchas gracias al ladronazo.